A Hacha y Machete con Edith Tavares Son las 5 y 6 minutos y ya estamos al aire Como siempre invito a los amigos televidentes que nos visiten a través de nuestra página web www.hachemachete.com O también aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube Luna TV en vivo Saludos para todos, algunos se ponen a discutir y a tratar temas ahí Que yo alguna vez hasta me río con ellos y otra vez me siento identificado con los comentarios De verdad, gracias de todo corazón por seguir nuestro programa A Hacha y Machete Recuerden que también pueden buscarnos a través de Instagram En Instagram estamos arroba Sabana Iglesia Noticias Ahí usted puede comunicarse con nosotros, enviarnos fotos y videos Como dice la canción de Selena, fotos, videos y recuerdos Pero pueden enviarnos por ahí también evidencia de situaciones o casos que se estén dando en su pueblo, en su ciudad, en su campo, en su sector Donde quiera que usted esté, situaciones que deban de ser dadas a conocer a través de la televisión Ya está al aire el pulmón de expresión de la República Dominicana de cada tarde A Hacha y Machete por Luna TV, canal 53 Y vamos a arrancar de inmediato con este programa en este jueves ya la antesala del fin de semana Sí señor, porque algunos dicen estamos en la antesala del fin de semana Y otros dicen estamos en el fin de semana Y el cuerpo lo sabe Muy común esa frase Y el cuerpo lo sabe Pero algunos el bolsillo No les reconoce que estamos en la antesala del fin de semana O que estamos en el fin de semana Algunos el bolsillo no se lo reconoce Porque si el bolsillo está vacío Usted no puede irse por ahí a beberse una cerveza A la gente que tanto le gusta beberse romo y cerveza A la gente que le encanta beber romo, cerveza Chuparse la juca, lo va y pe y toda esa porquería Le encanta a algunos El que no tiene un centavo, un kiki en los bolsillos No puede salir a darse ese gusto Ahora bien, tampoco puede salir a darse ese gusto Aquel que trabajó en una institución del gobierno Que por un cambio de gobierno Entre un partido y otro Un cambio de ladrón De un ladrón para otro Pues las cosas que decirlas como son Fue cancelado Y entonces No le dieron sus prestaciones laborales Se supone Que apegado a las leyes dominicanas Todo el que es cancelado de una institución Deben de darle sus prestaciones laborales En un tiempo límite Que la propia ley lo estipula Pero eso no está pasando aquí Al menos En el gobierno que encabeza Luis Rodolfo Binader Corona Mi presidente No está pasando eso Y digo que no está pasando eso Porque Los ex empleados del CEA Tienen meses Batallando Peleando Yendo a lugares Donde incluso el propio presidente está Yendo a lugares Donde están los ministros del CEA Donde están los empleados Piqueteando Y haciendo un sinnúmero de cosas De movimientos Para llamar la atención Para escaparar la atención De las autoridades Y que de esta manera O quizá De cualquier otra manera Se le ponga atención Y se le dé sus prestaciones laborales Que es Estipulado por la ley Acuerdo a las leyes Pues en esta ocasión Los ex empleados del CEA Vuelven A salir A piquetear Porque ellos No es tan cómodo Y no es para menos Si fuera yo Si fuera usted Que me está viendo Tampoco puede ir de acuerdo Que usted tenga Tres años y medio Que lo cancelaron De una institución Del gobierno Y que a usted No le hayan pagado Su dinero De las prestaciones laborales Cosa que reitero Aquí no debería de pasar Y lo he dicho En varias ocasiones No voy de acuerdo En que se cancele A las personas A las instituciones Porque sean de un partido HOR No voy de acuerdo Entiendo que Esto debe ser Zapatero A su zapato Esto significa Que cada quien Debe de estar En un puesto Empleado En una posición Donde realmente Pueda desempeñar Su puesto O sea Que esté preparado Para eso Un mensajero De un hospital HOR Tiene que ser Una persona Que esté preparada Para eso Un cocinero De un hospital HOR Tiene que ser Una persona Que esté preparada Para eso Para que no mate A salazón Los pacientes Con la salmuera Usted le sube La presión Y le baja La presión A la gente Y si usted Se lo da A un paciente Usted fácilmente Lo mata Así de sencillo En Egeí En Egeí No debería De haber Personas Ocupando Posiciones De operadores Que no sean Experimentados Porque eso Porque eso es Muy delicado Eso es Muy delicado Por eso No voy De acuerdo Y quizás La mayoría De los televidentes De los televidentes Míos A esta hora Ni siquiera Vayan De acuerdo Conmigo El problema Es que yo No soy Muy fanático Político Yo soy Político Miembro del Partido Revolucionario Moderno Pero yo Fanático Fanático No soy Y no lo seré Nunca No creo En el fanatismo Porque el fanatismo No es más que Seguir Perseguir Aplaudir Y ver bien Lo que hace Cualquier partido Político Aún estando mal Yo tengo Mis conceptos Yo tengo Mi criterio Yo tengo Una forma De ver Las cosas Yo tengo Una forma De expresar Las cosas Ni siquiera Todos los locutores Somos iguales De manera Que Político Soy Pero Politiquero No Y como Político Que es una Ciencia social Entiendo Que no Debería De existir Un cambio De gobierno O de un Lado De un color Político Para que Los empleados De las instituciones Del estado Vayan todos Para afuera Promoviendolo De hecho En campaña Como Uno de sus Mayores logros Porque la mayoría De los partidos De los partidos De los partidos Políticos Ahora lo que promueven Es que Para afuera Que van Promueven Una candidatura Presidencial A síndico A reidor A diputado A senador Con los empleos Del estado El político El político Mediocre Que no Tiene Materia Gris Que no Tiene La capacidad De pensar Lo que hace Que ofrece Empleos A la gente Para que Le caiga Detrás Ofrece Bonos Súperate La tarjeta Súperate Solidaridad Todo eso Que durante Años Los gobiernos Del partido De la liberación Dominicana Y este gobierno Que encabeza Luis Rodolfo Binader Corona Han estado Ofertando Ofrecen eso Para postrarse En el poder Y para ocupar Posiciones Pero lo ofrecen Insultando A la gente Pobre Porque cuando A usted le ofrecen Para que usted Apoye Un candidato H.O.R. Un bono De 1.500 pesos A usted le están Diciendo miserable Muerto de hambre A usted lo están Insultando Y peor aún Para que usted Apoye Un candidato A síndico Un candidato A regidor Que no hace nada Por su pueblo Que no sirve Para nada Un estiércolero Una basura Social Que no debió De meterse nunca A la política Porque no Está para servir Yo pienso Diferente Por eso Me atrevo A decir Aquí Abiertamente Sin temor Equívoco Y ojalá Me crucificen Los amigos Televidentes Que esas personas Que están Reclamando Ahí que se les Paguen Sus prestaciones Laborales Del CEA Porque trabajaron Muchos años Ahí No debieron De ser cancelados Si hacían su trabajo A pesar de estar En el gobierno De Luis Rodolfo Abinader Corona El gobierno Ahora encabeza El PRM Debieron de ser Cancelados Aquellos que no Hacían su trabajo Aquellos que no Iban a la empresa Aquellos que metieron La mano De una u otra manera Pero no aquel Que hace su trabajo No aquel Que se dedica Que cumple Y a esto le sumamos La burla De que lo cancelan Ra con ra Moche moche Por un asunto Politiquero Meramente Politiquero Y entonces No le entregan Sus prestaciones Laborales Dos errores Garrafales Que quizás Yo que soy Menos político No debería de decirlo El primero es Un gobierno No llega al poder Nunca con sus Simpatizantes Bájense de esa nube No es así Por eso Los presidentes Los candidatos presidenciales Buscan aliados Por eso Todos los partidos Tienen aliados Aquí lo tiene El PLD Lo tiene La fuerza del pueblo Lo tiene El PRM Todos tienen aliados Es por eso Y tratan bien A los aliados Eso es lo primero Que deben de saber Entonces Todos los que estaban En el CEA No eran del PLD Aunque votaron Por el PLD En algún momento Algunos de ellos Debió de votar Por el PRM Porque Los cancelaron A todos Entonces Lo segundo Es que cuando Usted Cancela A un grupo De personas Porque son De un partido Político Diferente Al que Cogió El poder Ahora Ellos se van Discutados A su casa Pero entonces Cuando no Le entregan Sus prestaciones Laborales Usted Fortalece El partido De base De ellos O sea Si ellos Vienen Del PLD Ellos se fortalecen Como PLDistas Porque dicen Este maldito No lo quiere pagar Esta gente Entonces Se conforman Ellos En núcleo Poblacional Haciendo una Contracampaña En contra Del gobierno Que en la actualidad Coge el poder Que en este caso Es el PRM La mayoría De los políticos No sabe eso O lo pasan Por alto Y no se lo dicen A la gente Tampoco Por eso Es que La mayoría De los políticos Llegan a un lugar Ganan una posición Y duran cuatro O puede ser Que duren ocho años Les es difícil Seguir Porque se olvidan De los pueblos Se olvidan De la gente Se olvidan De ser decente Y denigran Incluso a algunos No porque Ese era del PLD Ese era del PLD Pero usted no sabe Si ya ese es del PRM Súmelo Y por eso Que tenemos Tantos escándalos En el país Pues esta gente Del CEA Llegaron A un extremo De que el otro día En una iglesia Llamaron un rebudo Al director del CEA Y ahora Hicieron Un reperpero En una actividad Que yo creo que era Que el presidente Iba para allá Ellos reclamando Su derecho Y esas mujeres Fueron maltratadas Le quitaron Los celulares La maltrataron Le hablaron mal La apresaron Un sinnúmero De cosas Que uno dice Hasta donde Vamos a llegar Y esa es la forma De hacer política Y esa es la forma De hacer política Y el presidente De la república Luis Rodolfo Abinader Corona No se da cuenta Que esas mujeres Están reclamando Que se le entregue Sus prestaciones laborales Que si soy yo El presidente Le entrego Sus prestaciones laborales Y las conquisto Para mí Para que trabajen Para mí ¿Usted sabe cómo? Le entrego Sus prestaciones laborales Y las nombro A todas Para atrás otra vez Ah Ah pues sí Porque eso es así El fin justifica Los medios Todos los políticos No quieren tener gente Ah pues Ellas están peleando Vamos a darle Sus prestaciones laborales Vamos a nombrar La parada otra vez ¿Y qué van a hacer ellas? Van a trabajar a favor De Luis Abinader O no es así Dígame Usted amigo Está el evidente No es así Ellas van a trabajar A favor de Luis Abinader Pero no hay capacidad Lamentablemente No hay capacidad En este gobierno Del cambio De Luis Rodolfo Abinader Corona Mi gobierno Hay un desorden Un tirijala Uno para allá Y otro para acá Una cosa de locos Esto es un desorden Un disparate de locos Una cosa Que no tiene Ni pie ni cabeza Que uno dice Pero Y así es que Luis Abinader Quiere reelegirse Cuatro años más Que se va a reelegir Que consta Va a ganar Cuatro años más Pero hay razones Para eso Hay razones Como hubo razones Cuando El pueblo Se jartó Del PLD Y sacaron al PLD Lo sacaron Por dos razones Primero Porque los PLDistas Eran como los ratones Se los comían ellos Todos yo solo Había gente Tan altanera Y tan arrogante Que Gonzalo Castillo El loco ratrero este Andaba empujando gente Yo lo digo Porque a mí me dio un empujón Y a otra Candidata regidora De Sabana Iglesia Le dio un empujón también Entonces Esa fue una de las razones Andaban volando En el aire Era la arrogancia La arrogancia Esa fue una razón Por la cual El pueblo sacó al PLD El pueblo Lo sacó Y la otra razón fue Que entonces Leónel cogió Por otro lado Cuando el tema Del urgenismo Porque en los momentos De flaqueza Dividir No le da el triunfo A ningún Grupo político Ni a ninguna agrupación Nada Eso deja Resultado catastrófico Eso fue lo que pasó Con el PLD Pero el PRM Ahora Que no tiene Condiciones semejantes Más sin embargo El PRM Se está preparando Para gobernar Terminar de gobernar Estos cuatro años Coge los cuatro que vienen Y ya No volver El PRM va a durar Como 30 años Para volver Oiga bien El PRM Se está preparando Para gobernar Cuatro años más Y durar 30 años Sin volver Está loco Loquísimo Loquísimo Porque es que Hay No hay competencia Con Con Este candidato Del PRM Luis Rodolfo Abinader Corona No hay una competencia Con él Y era fácil Tener competencia Para Luis Rodolfo Abinader Corona Porque con tantos funcionarios Malos que él tiene El PRM Pudo haber tenido Competencia fuerte Pero el PLD No le está haciendo competencia Al PRM Ni la fuerza del pueblo Ni el PRD tampoco Con decirle Que este tipo de cosas Pasan Como estos agravios A estas ciudadanas Que están reclamando Sus prestaciones laborales Porque trabajaron en el CEA Y no se le ha dado su dinero Y la oposición El PLD El PRD La fuerza del pueblo No han dicho nada Ni esta boca es mía Díganme ¿Qué oposición Tiene Luis Abinader Entonces? Vamos a ver el video De estas mujeres Que hasta apresadas fueron Así Así Trata el CEA Una institución Del Estado Dominicano A sus ex empleados Que están reclamando Sus prestaciones laborales Que ellos Por rastreo Y por mala paga No le han entregado Veamos Díganme Díganme Venga Te hagan No 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 te puedo hablar Yo no me voy a mover de aquí Yo no me voy a mover de aquí Yo no me voy a mover de aquí Ustedes saben lo que pasó En la catedral Ustedes saben lo que pasó En la catedral Somos un grupo Somos un grupo De desvinculados del CEA Que estamos aquí esperando a Burgos Y al presidente Para que el presidente Diga que él no sabe Lo que Burgos está haciendo Con las apretaciones de nosotros Para que el presidente Diga aquí Delante de todo el mundo Que él no sabe Los abusos Que está cometiendo Burgos Gómez Con nosotros Los desvinculados del CEA Somos un grupo Que estamos aquí Miran cómo nos cortaron Aquí estamos Miran los aruñones Los aruñones Cómo nos sacaron a golpe Miren eso Miren eso Donde estábamos sentados Miren 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 cómo es el asunto Que nos den otro teléfono Miren Miren cómo es el asunto No nadie hizo nada Todos los golpes Que nos dieron ahí Nadie hizo nada Pero tranquilo Mira la come hombre Ella la come hombre La que me haré el cabello Me abruñó toda Ahí vieron ustedes Esas mujeres Fueron maltratadas Fueron apresadas Las sacaron De la actividad Donde estaban Le quitaron los celulares La agredieron Y todo Como un chiste Porque ellas Estaban reclamando Lo que a ellas Le toca Sus prestaciones laborales Que cuál de ustedes Los televidentes Sin importar De que sean del PRM O sea del partido Que sea Puede decir Que ellas no tienen Derecho a reclamar Cuando ellas tienen años Esperando que le entreguen Sus prestaciones laborales Como yo vengo aquí Y me hago el gracioso Y digo que no Que ellas no pueden reclamar De esa manera Cuando ya ellos En realidad Tienen años reclamando Como uno ve Este tipo de cosas Y se queda callado Como las paso por alta Y digo no Eso es mi gobierno No hay forma No hay forma Porque es injusto Lo que han hecho Con ellas Primero Ponerla a dar El viaje Que se la va a pagar Que se la va a pagar Que se la va a pagar Porque tú El malapaga Acostumbras a hacer eso Yo tengo un político Que me debe Unos chelitos Que voy a esperar Que se acerque más A la campaña A los síndicos El mes que viene Para que si no me paga Decirlo aquí Que te voy a pagar Que son los que Ese no me ha puesto De vuelta Yo no le cojo Ese corte a nadie Usted me va a pagar Deposítenme en el banco Yo no voy a ninguna parte Entonces A esta mujer La han cogido de Mojiganga Y ellas están Encojonadas Reclamando Los chelitos Que a ellas Les tocan Que les tocan Por ley Saludos Buenas tardes Adelante Estén en el aire ¿Qué tiene que ser El gobierno En Santo Domingo O en la alcaldía La acción de bomberos Que no se mienta En Santiago Están haciendo Muchos edificios Altos Y en Santiago No hay equipo Si pasa algo Por ejemplo De bomberos No hay nada ¿Cómo que no? En Santiago Hay como 3 o 4 estaciones De bomberos Aquí en Santiago Hay de todo Primo Son camioncitos No hay una acción De bomberos De verdad Este edificio De 20 pisos De 10 pisos No hay algo De cadera Y no hay agua Ah bueno Usted se refiere A equipos modernos No Y también Porque hay Edificios grandes ya ¿Tú entiendes? Este edificio Que está ahí Para la Para la Que hicieron ¿Por qué no Terminan eso? El gobierno Y debe ser Política La policía Política En Santiago Santo Domingo Ya Bueno Está bien Gracias por su llamada En realidad Yo entiendo Que los bomberos El cuerpo de bomberos De cada municipio Debería ser responsabilidad Del gobierno central Y no del gobierno Del municipio Por aquí las leyes Dicen que de gobierno Del municipio Saludos Buenas tardes Saludos Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre Albert Yo estoy llamando De New Jersey Adelante New Jersey Adelante Yo quisiera saber Porque veo Tanta atorpello A unas mujeres De CEA Que están reclamando Su derecho ¿Por qué no A los niños No meten presos Por los robos Que hizo los ingenios Que yo Soy de los cachistas Y también Tuve que dejar En mi trabajo Por los abusos Por los agarrantos Y a donde Tiene el dinero Es un ladronazo Es robando Que están a dos manos Saludos Buenas tardes Saludos Buenas tardes Adelante Está en el aire Dígame señor Tavares Mire Me fascina Este comentario Que usted está haciendo Usted es un buen Ganarista Tratamos de hacer Comentarios Apegados a la realidad A pesar de ir En contra de mi gobierno Pero las cosas Quiere decirle como son No, no, no Usted hace un análisis General Eso me fascina Mire Yo estaba equivocado Con usted Y se lo confieso ¿Y qué pensaba Usted de mi? No Yo pensé que usted Era un ogro Y esa cosa Pero usted Usted es una bellísima Persona Yo soy más comunitario Que político No, 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 no Usted Oiga Oiga Usted es un profesional Y los opinadores Y el programa De las 11 Y el de las 12 Ahí está mi amigo Adelby Durán Que está creo que A las 11 O a las 10 Por aquí Sí, sí No, no, no Pero mire Usted hace Usted hace un análisis Como pocos políticos Lo hacen Usted es un político De verdad Muchas gracias Sigue disponible El teléfono Y el pueblo 809-26-33-53 Señores Estas son de las cosas Que dan pena Vergüenza Y que uno no puede aplaudir Reitero Yo no quisiera Tener que hacer Ese tipo de comentarios Pero no puedo Hacerme el ciego No puedo hacerme el sordo No puedo hacerme el loco Realmente son situaciones Que uno Debe de darle cabida Porque estamos hablando De gente Pobre Que dedicó Parte de su vida A trabajar En una institución Del estado Y que ahora Le dan para afuera Por política Y entonces No le quieren nada De su prestación De laborales Cosa que realmente Esté estipulado En la ley Saludos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo tú estás? Estamos bien Gracias a Dios Adelante Está en el aire ¿Qué? Yo Cuando tengo la oportunidad De verte te veo Porque prácticamente Habla contundentemente Como es Por eso te felicito Y a la persona Que te llamo Es cierto Porque yo sé Que tú eres Pues parece que Tú eres político Creo que vas a ser regidor Me parece Sí, sí Yo soy político Pues realmente Políticos somos todos Ahora yo soy político Y estoy afiliado En un partido El PRM Que es el partido Que está en el poder En la actualidad Sí, yo lo sé Pero que prácticamente Tú lo que Bueno O sea que prácticamente Son un poco Lo comunicado Un poco De felicito La verdad que sí Gracias a usted Por su llamada Miren que lo que pasa Lo que pasa es que Cuando el medio De comunicación Se dedica a coger Anuncios de los gobiernos Y está de tumba De tumba polvismo De tumba polvo No dice la verdad Los gobiernos No necesitan Medios de comunicación Que estén aplaudiéndole Todo lo que Ellos Hagan o quieran hacer Eso es un error Eso es un error Porque eso no aporta Eso no ayuda A que ellos Hagan una buena gestión Eso no ayuda Lo que realmente ayuda Hacer una buena gestión Tanto en el nivel Municipal Como en el nivel nacional Es que quienes Están al lado tuyo Sean personas De concepto Que sepan distinguir Entre una cosa y otra Y que vean las cosas malas Y las cosas buenas Para poder corregir La mala O por lo menos Intentarlo Encaminarla Eso es lo correcto Pero por lo general A los gobiernos Eso no les interesa Y la gente Que dice la verdad Lo quieren Mantener a un lado Y no debería de ser así Yo espero que La gente del CEA Les pague a estas mujeres Porque eso es penoso Aparte de que Ya la han agredido Varias veces Ahí la agredieron La detuvieron Le quitaron los celulares Recibieron un golpe Verbalmente La ofendieron también Ese tipo de cosas No debe de ser Saludos Buenas tardes ¿Cómo tú estás Mi hermano? Buenas tardes Estamos bien Gracias señor Adelante ¿Tú te acuerdas De la canción Que dice Pobre del pobre Que vive sin un consuelo? No recuerdo Que canción es esa ¿No? Si Esa es la canta Villalona Pobre del pobre Que vive sin un consuelo Ya Yo te Yo te voy a decir Algo a ti Mi hermano De Te voy a decir algo O sea Edith Caramba El pobre Siempre será maltratado Por el más grande Allá en República Dominicana ¿Por qué será Que cuando un político Roba Millones y millones Lo tratan también ¿Eh? Lo tratan también No lo humillan A ese político Que robó Lo tratan con humildad Con delicadeza Con educación Y cuando un pobre Está reclamando Lo que le pertenece Lo humillan Lo maltratan Le dan golpe Le hacen de todo Eso da pena Eso da pena Y vergüenza Mi hermano Lo que está pasando En República Dominicana Con el que Tiene Con el que no tiene Con el más pobre Al más pobre Lo humillan Le hacen de todo Mira a esas mujeres Ahí Reclamando un derecho Que le pertenece Mi hermano Y mira como La humillan Pero Te voy a cerrar Y te voy a decir algo Mardito es el hombre Que cree en esos Marditos ladrones Pase buena tarde Gracias a usted Por su llamada Y la mayoría De los medios de comunicación Ni siquiera caso Le hacen a esto Ese tipo de denuncia Ni siquiera llega A la mayoría De los medios de comunicación Eso lo doy a vida aquí Pero otros No le hacen caso a eso Porque están Ordeñando el Estado Cogiendo botellas Tienen Publicidad Sultuosa Carísima Saqueando el Estado Para callar Verdades Para aplaudir Los mal hechos Saludos Buenas tardes Adelante Valle Verde ¿Y el defensor del pueblo? ¿Qué hace en este país? El defensor del pueblo ¿Y esa vaina Defiende a alguien? Porque eso no existe Él y aquí Yo nunca he creído En eso en verdad Sí Pero que yo era Un defensor Y que era el pueblo Aquí Bueno Habrá que salir a buscar Los defensores del pueblo Entonces Porque ese no es ningún Defensor de ningún pueblo Ese tiene que cambiarlo De ahí Ya Así es Pues está bien Gracias por su llamada Vamos a ir a la breve Pausa comercial A ver si me bajan También este aire Aquí Yo estoy medio enfermo Y esto me está frisando Aquí Hasta la esperanza Pausamos Ajacha y machete Con Edith Tavares Gracias por ver el video